Tu empresa es tu sueño y has saltado para hacerlo realidad. Es tu pasión, tu vida. Con Colau puedes crear en pocos minutos un gran sitio web con tienda online que refleje la identidad de tu empresa, sea visible en Internet y convierta a visitantes en clientes. Somos la única plataforma de creación web que pone tu sitio hasta 4 veces en los resultados de Google. En Google Ads, en Google Mi Negocio y en la zona orgánica por partida doble, generando así más tráfico para tu sitio web. Colau lidera junto a la Organización de los Estados Americanos 15 gobiernos nacionales y más de 1.000 gobiernos municipales la mayor iniciativa para llevar la digitalización y el comercio electrónico a todos los rincones del continente americano. Somos la plataforma de creación web y tiendas online líder en Latinoamérica y España. Es un honor poder servirte a ti y a tu empresa. Comenzamos yendo a Colau.es. Añadimos información básica de nuestra empresa y seguimos. Ahora escoge el tipo de diseño que quieres en la parte de arriba de tu página web. Con el diseño clásico no tienes que configurar nada, solo sube una imagen o selecciona la que más te guste. ¡Fantástico! ¡Qué sitio web más bonito! Con el diseño personalizado puedes además mover el título, añadir un subtítulo y decidir si quieres una imagen o un fondo de color con libertad para configurarlo todo a tu gusto. ¡Perfecto! Ahora añadiremos información sobre nuestra empresa como nuestros productos o servicios. Al acabar, recomendamos que vayas a la sección del blog para añadir uno a tu página web y así expandir tu mercado. Verás un vídeo con una explicación detallada. Vende por internet fácilmente yendo a la sección de Tienda Online para añadir el botón de pago a tus productos. Cuando creas tu sitio web, la página principal contiene unos elementos predeterminados que puedes modificar o eliminar fácil y rápidamente yendo a Página Web y a Editar. Aquí podemos reposicionar o eliminar el formulario de contacto o los beneficios que has añadido y el vídeo, por ejemplo. Igualmente, podemos controlar los productos y hacer que aparezcan en una lista, categorizados o simplemente fuera. También podemos añadir contenido libre yendo a sección libre y añadiendo los elementos que queramos, como vídeos, imágenes o texto. Todo el control de manera sencilla y rápida. Puedes añadir elementos adicionales, como un calendario de citas o cambiar el color de tu sitio web, entre muchas otras opciones. ¡Ya está! Ahora que has creado un gran sitio web, mostrémosla al mundo. Número 1. Google Ads. La tecnología de Colau ha sido reconocida como la plataforma líder en Latinoamérica y España en Google, Google Ads y creación web por más de 100 publicaciones internacionales. ¡Estás en las mejores manos! ¡Veamos ahora cómo funciona! Pedro ha abierto una maravillosa tienda de plantas en su ciudad, pero tiene muchos competidores y hace días que nadie entra en su tienda, ni siquiera para comprar un simple ramo de rosas. Un día más, Pedro cierra su tienda sin haber conseguido ningún cliente. Viendo que su negocio no arranca, Pedro prueba a anunciarse en Google y encuentra Colau. En menos de 15 minutos, crea su página web y selecciona la opción de Google Ads donde agenda una reunión introductoria con el equipo de Colau. ¡Mira! ¡Ya ha terminado! ¡Hora de irse a dormir! La tecnología de Colau optimiza la campaña de Google Ads de Pedro mientras él duerme, para que su web aparezca en la primera página de Google al menor coste posible. A través de una optimización sin pausa, Colau consigue que los anuncios de Pedro ganen a los de sus competidores, obteniendo mejores posiciones y más clics en su web. De esta forma, las personas que buscan comprar plantas en Google pueden encontrar su tienda muy fácil y rápidamente. Visitar su página web para descubrir sus maravillosas plantas, comprarle directamente desde su página o bien contactarle y visitarle con tan solo un clic. ¡Buenos días, dormilón! ¡Vaya! Parece que algo ha cambiado. La tecnología de Colau trabaja las 24 horas los 7 días de la semana optimizando tus campañas de Google Ads para que ganes más y gastes menos. ¿No es así, Pedro? Google Maps también llamado Google Mi Negocio Si nuestra empresa tiene una dirección física o sirve a sus clientes en una ciudad o región determinada, crearemos una cuenta en Google Mi Negocio. Lo escribimos en Google ¿Dónde si no? Y seguimos los pasos. En un mes recibiremos una carta de Google con un código que pondremos en nuestra cuenta de Google Mi Negocio junto con la dirección de tu sitio web hecho en Colau. ¡Y listo! Solo se muestran tres resultados. Cuantos más comentarios añadan tus clientes, mejor. Ofrece la mejor atención posible y observa cómo subes posiciones. Vayamos ahora a la zona orgánica donde hay 10 resultados. Gracias a Colau podrás estar aquí por partida doble. Tu página aparece en la parte gratuita de los resultados gracias a los más de 100 elementos que añadimos automáticamente a tu sitio web y que Google premia dándote un mejor posicionamiento. Como algoritmos que aceleran la carga de tu sitio web y el certificado de seguridad. entre muchos otros. Hay un elemento que tienes que añadir tú. Las etiquetas de título y descripción. No te preocupes, es muy rápido y fácil. Y en 5 minutos has acabado. Te lo explicamos en detalle en otro vídeo que puedes ver en nuestro canal de YouTube. El segundo resultado de Google donde aparecerás es el listado de empresas de Colau. Este listado es muy popular. Recibe cientos de miles de visitantes al día. Aquí están las empresas de la misma ciudad e industria que tienen puesta una dirección o un área donde sirven a sus clientes. El orden viene determinado por los comentarios que ahora te diremos cómo conseguir y qué tan completa está tu página web. Además de ganar clientes, Colau te ayuda a que regresen una, dos y muchas más veces gracias a dos potentes herramientas gratuitas. Gestor de clientes, conocido también por sus siglas en inglés CRM, con el que puedes añadir a tus clientes fácilmente, añadir notas y tareas para mantener la relación con ellos, distinguiéndote así de tus competidores y pedirles comentarios que van directamente a tu resultado en el listado de empresas. Puedes añadirlos también a tu gran sitio web y así conectar emocionalmente con tus visitantes. ¡Gran trabajo! Otra herramienta para potenciar tu presencia web y retener a tus clientes es el poderoso creador de arte de Colao gracias al cual puedes crear un maravilloso logo profesional, diseños para redes sociales, infográficos para tu blog, banners para poner en tu página web o lo que quieras. Tú decides, tú eres la estrella. Comenzamos seleccionando el arte deseado logo, por ejemplo, y el tamaño que queremos. Vamos a crear crear un logo horizontal. Podemos empezar seleccionando entre cientos de plantillas o bien definiendo el fondo que queremos. Transparente, de colores o de imagen, pudiendo elegir entre más de un millón. Para el logo pondremos un fondo con un color. ¡Este! ¡Me encanta! Ahora añadimos iconos gráficos a nuestro logo que podemos pintar de uno o dos colores. ¡Genial! Oscurecemos el fondo un poquito y añadimos otro elemento gráfico para adornar las letras. Hay miles de iconos para escoger. este. Añadimos el texto y ajustamos la posición, tamaño y colores. Pongamos otro icono para encuadrar el texto. ¡Este me encanta! ¡Qué artístico y profesional está quedando! Ponemos más texto. Formateamos y listo. Le damos a generar y con un clic lo añadimos a nuestra página web. Ha quedado un logo espectacular. Ha quedado tan bonito que lo estaremos mirando todo el día y ha sido tan rápido que nos da tiempo de dormir la siesta. Y al levantarnos podemos disfrutar del programa en YouTube sin reglas con Dani. Donde expertos en marketing digital y desarrollo de negocio comparten estrategias de éxito. Y también podemos participar en directo haciendo preguntas a los panelistas. Tus productos, tus servicios son únicos y maravillosos. Véndelos y llévalos a tu ciudad, región o a todo el mundo. Con Colau puedes hacerlo de manera rápida y sencilla. ¿Comenzamos? ¡Aloja!